Bienvenidos al año 2006, bienvenidos a mi nuevo juego Quien soy y lo tiene claro el mundo Y de testigo tengo a cada uno de mis fanáticos Y aún así ustedes piensan Que pueden conmigo Recuérdense que quiero ver como uno a uno caen Dejen que me tiraran, ninguno me hizo caer Y ahora es que poco a poco yo esperaba que en esta pendeja En el mundo dicen que yo soy el rey Bote, ellos se dejaron ver Bote, se dejaron ver Bote, se dejaron ver Así que aguártense Se les suelto el saco, el papa de los paicos Con solo una la que muera lo que yo lo traigo Hay un par de palcos, venando a ver si caigo Pero solo hay paico, cada vez que salgo Y hoy esto es palco, lo que los entretiene Yo me chupo en él, a lo envié Ve a la cremita que de letra negro tiene Como en la mano y en la boca se te viene Y me preguntan si eres, que razones tiene Comparen señores, mis calificaciones Yo cuando trato es greca, todos estos con honores La diferencia es feca, contra coraciones Si a mi no me hablan como de tiro de canciones Igual de municiones, pa' futuras misiones Yo no voy tu impresiones, por las conexiones De mejor dirección, entre ellos los aviones Repuérdense, que quiero ver conmigo y no algunos caen Que me tiraran, ninguno me hizo caer Y ahora es que por poco a poco yo esperamos A quien quede esta prender, en el mundo dicen que yo soy el rey Bote, y se dejaron, 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 bote, así que aguantense Y hubo compa, no me monte trompa Con mi no me rompa, rompa no te rompa Si quieres tú tu trompa, embarrar la ropa Súmeme una bala, no pongo la bala Y a tomar su fe cola, no pierdas la chola Hablando pistola, que es otra cola Tu mojones con solas, ni viajando en ropa Yo no me gana ni el cariño, cabrón, no me di una sola Yo sigo por mi, se junta en tu y aquel otro Y verán que poco a poco se le caen los monos mientras lo es mora Usted tiene claro que la estrella del monstruo Que si nos vamos, calla, son cabrones, si no Esa pichea, bate otra, vamos juntas en el postro Te echó un torate, pate de arriba Que a mí no me ha batido borrón, ni un fucking cuerpo No me metes miedo tú, ni tus alicates Respóndense, que quiero ver como uno a uno caen Dejen que me tiraran, ninguno me hizo caer Y ahora es que poco a poco yo esperaba Que aquí en esta pendeja en el mundo dicen que yo soy el rey Bote, y se dejaron, bote, y se dejaron, bote Bote, y se dejaron, así que aguantense Señores, no nos engañen, no habrá cosas donde van Vengan a los ojos y díganme que ustedes son los mejores de TN Ninguno puede, ni fuerza moral Somos testis y la mente maestra Segre, nueva music Don, el cerebro detrás de la operación El presidente Viendo como el género cambia el mundo No afronté tu vida Y aquí arriba muchos de ustedes no se ven Como a ti te gusta ver con el jefe Pa' mí yo soy el jefe Socio Bon job Y vete Tampo 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 Tampo